¿Dónde nos van a venir a secuestrar? ¿Como venga un pube y nos reviente? Bueno, pues ya lo sigo la primera vez Vale, a ver, voy a intentar grabarte A ver si se me escucha, ¿vale? Vale, ¿te digo un truco? Sí, hablar Sí, hablar un poquito, a principio, sobre todo al principio Ah ¿Estás grabando ya? Sí ¿Qué pasa con Wii? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sabes cuántas veces he soñado esto? Te voy a dar la del atún ¿Viste? ¿Ah, sí? Déjame verlo A ver A ver Primero hago un selfie y después te grabo, ¿vale? Y después, para rematar Pero aquí te da la pistola, hombre Es que parezco como a Gustavo, siempre lleva la pistola Vale, ok Y espera ¿Por qué no coges un regalo? ¿Por ejemplo? Vale Voy a decir Ah, vale, esto Esto no es Bueno, esto sí Hola, señor Cowie Vale, me parece bien Venga, voy a improvisar Voy, voy, eh Allá voy Allá voy Me pongo de fondo Sí, eh Vale, espera, no Primero yo Y después te enfoco a ti Vale, vale Tiene que estar hablando el imbécil este Joder El último robó de amonelación Eh, copiado, ¿eh, Fe? Ay, let's fucking motherfucking gold Me gusta la puta América Muy buenis Estoy aquí con mi putito En el bosque Que dice que tiene algo que decirme Muy let's fucking importante América, América, América Hola, superintendente ¿Te gusta cómo llevo los labios? Sé que te encanta que ya... Les fucking me la pone gruesa Todo bien, todo correcto Tengo que decirte una cosa Mi superintendente favorito Superior a mí En la fuerza que me lleva En el pulso que mantengo Con la oscuridad que tiñen de oscuro Tus ojos negros Superintendente Te voy a dar la del atún Let's fucking go Mierda, se me ha cortado el vídeo No Dios Bueno, esto es lo que tenemos A ver A ver Vamos, pucha Hostia, no se me ha guardado Pásamelo de nuevo, Tete Pásamelo por WhatsApp No puede enviarse los vídeos ¿En serio? Te lo juro A ver, voy A ver ¿Cómo te lo mando? A ver, hasta aquí Y es mandar Hostia, pero esto de dónde es Tenemos que haber dicho Internado es real Pero, pero Escucha que no tengo el vídeo Pues se lo ha pasado Ahora, ahora, ahora Ahí lo tienes ¿Eh? Let's fucking motherfucking go ¿Cómo está la puta América? Muy buenas Estoy aquí con mi putito En el bosque Que dice que tiene algo que decirme Muy last fucking importante América, América, América Ay, mi bombonseta Hostia, no se escucha ¡No se escucha, Tete! Let's fucking melatonigruza Que no se escucha tu party ¿Por qué no? Pero, ¿qué puta mierda es esto? Mierda Creo que quizá A ver, si no Luego se puede fusionar No, esto es una mierda Tiene que salir bien Primer tomo Primer tomo sin fusionarlo Tiene que ir A ver, ¿cómo va a fusionar, nero? A ver, graba tú Graba tú Pero es que es muy buena Cuando me cantas, nero No podía aguantar la risa A ver Es que yo creo que Primero tienes que enfocarme A mí Hablo Y ya ahí Creo que funciona, ¿eh? Y ponte en gritar Pon grito Estoy gritando Vale Vale, a ver Ah ¡Ay, amare que! Pero, gilipollas Tienes que hablar He dicho Para que ya se me tome Joder, hombre Yo que sé No lo he escuchado Hay mucho ruido Vale, dale, dale Ponte un diálogo como ¡Hey, qué pasa, chavales! Vale, vale, vale Mali ¿Pero ya está grabando para los dos? No, ahora mismo No, ahora mismo estoy en frontal Vale Tres, dos, uno y ¿Qué pasa, le Fucking Anormales de carrito Al español Estoy aquí con mi Coñete Y estamos de pígdil Vamos a ver ¿Qué me quiere decir? Hola, jefe ¿Quieres que te dé la del atún? Me he puesto los labios Como te te gusta ¿Qué eres, nero? Te gusto Me he puesto los labios Para que te encante ¿Te gustan los rojos que lo tengo? Por cierto Tengo que decirte una cosa Superintendente Muy importante Corta, corta Corta, corta He dicho He dicho, neno He dicho, neno Me he escapado Joder Me he escapado, neno Joder Es que cuando te arrodillas Parece otra cosa Mira, oh, y Cristo A ver Repitimos Repitimos Tres Dos Uno Y Venga, pero Hago así ¿Y tú hablas? Vale Esquilinado Lo que no era Vale Pausa Pausa Si me pongo así directamente Vale, vale Así, así No te muevas Vale Tres Dos Uno Y Hey Last fucking goal Last fucking anormal Is the carry I commit to Tito Hey ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Superintendente Me he puesto el labio Como a ti te gusta Te voy a dar La del atún noruego Por cierto Tengo una cosa que decirte Superintendente Conway Superior a mí En la fuerza Que me lleva En el pulso Que mantengo Con la oscuridad Que tiñe De oscuro Tus ojos Con negro Te voy a dar La del atún Que voy A las fucking Impotrar ¿Me entiendes? Vale, vale A ver qué tenemos A ver si se pilla A ver ahora Ahí va Como no se escuche Y me cago en Cristo Hey Last fucking goal Hostia, pues creo que no A ver Vamos a escuchar Mejor Estoy con mi chuchito No se escucha Tete Esto es una mierda Filadelfo Aquí está Abrazo A ver Si no Hacemos un espejo A malas ¿Te puedo hacer esto? Mira Eso ¿Quiere o no? Vale, suéltame Suéltame ahora No Dios Qué grima Vale, te lo hago Te lo hago Tengo que hacer una cosita Que te va a encantar Superintendente Conwe Ay, Dios mío Me cago en mi puta madre Este me coge el teléfono Está en la radio Espérate, hablo con él Eh, Filadelfio Dime Necesito que vengas a una ubicación Muy importante Vale De máxima urgencia 10-20 Pero 20 y tú solo, eh Yo solo Sí Vale Venga, estimando ubicación Vale, vale Hola Hola Let's fucking go ¿Qué te pasa, Filadelfio? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Necesitamos un cámara Vale Digamos que Nos están haciendo unas novatadiñas Y tenemos que contrarrestarlo ¿Entiendes? A ver, conwe entiendo, entiendo ¿Sabes el truco ¿Sabes el truco para que se escuche? Eh, sí, sí Más o menos, sí, sí, claro Haz una prueba A ver, vamos a probar, si queréis Venga A ver Digan algo Hola, hola Let's fucking ten patro ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A ver, vamos a probar A ver, a ver Eh... No nos podría ver No se lo pueden ver Los comisarios Y los superintendentes Ah, fila del pio Coño, que es el prodigio Funciona, funciona Funciona Vale Funciona Vale, vale Tienes que pasar el vídeo por WhatsApp Si no No te lo he pasado por Airtrop Ah, por Airtrop funciona El tuyo funciona ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, se escuche perfecto Ah Pues ya está Vale Vale Pues lo que me digáis Os grabo, eh Vale, Avin Tres Espera, espera, espera Vale, vale Vente más para aquí Ah, aquí Eh Está perfecto? Sí, Avinza Tres Dos Uno Eh, let's fucking ¿Cómo estáis, América? Está normal este carrito Corta, corta Me he venido arriba Me he venido arriba Me he venido arriba Corta Corto Es que me puedo insultar Y no paro Vale Repitimos, repetimos Tres Dos Uno Ay, ¿qué pasa, América? Let's fucking go Estén conmigo Coñete Estamos aquí Y tiene algo que contarme Ey, chavales Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Superverga ardiente Me he puesto los labios Como a ti te gusta Bien rojito Por cierto Tengo una cosa que decirte Superior a mí En la fuerza que me lleva En el pulso que mantengo Con la oscuridad que tiñen de oscuro Tus ojos negros Eso es una sorpresa Quiere ver la siguiente Les fucking me les pasen Corta Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Corta Corta ¿Por qué? Tenía que dame un abrazo Gilipollas No tienes que empotrarme ahora Que no, así era Cortamos, cortamos Oh, hostia Ha perdido las gafas No, ha perdido las gafas Tete Escucha Tete ni oscuro El abrazo Y después me empotras Pero que el abrazo No puedo Porque te vas a ir con Phil Que no Quiero vivir contigo ¿Cómo? Es que A ver Mira, prueba Te voy a probar A ver No, tú aparta Ah, vale, vale, vale Venga A una toma, eh Escúchame Que no tengo las gafas Y no puedo Y no puedo Ponerla Sí, sí, puede Sí, hombre Ponte Ponte ahí Bien Bien, gato Mira, ponte la gafa A ver Vale Ahora, ahora Ahí, ahí Toma 193 ¿Me agarraza Tú no? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo quieres que dijera? Se me está poniendo Tiesa en el suelo Vale Pero al principio Pues tú di lo que sea Vale A ver Déjame ver si estoy gritando Tengo aquí el móvil Que me están bombardeando Pero hay A gritar mucho ¿Sabes? Grita tú también Grita tú también Tete Vale, vale, vale Vale, a ver Espera Ahí está Voy, voy Vale Grita ¿Estás gritando tú también? Yo sí Yo sí Eso es Vale En 3 2 1 No Ahí va Pero Mira Me cago en tu puta madre Y final de el vivo No, no, no Problemas, problemas Ahora, ahora, ahora 3 2 1 Let's fucking go, América Estoy con mi coñete de plátano Y me tiene algo que comentar Ey ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Superintendente Me he puesto los labios Que tanto te gusta Bien rojito Y carnoso Por cierto Tengo una cosa que decirte Superior a mí Let's fucking go En la fuerza que me lleva En el pulso que mantengo Con la oscuridad Que tiñan de oscuro Tus ojos negros Te lo dije Me cago en Dios No repito más Te lo he dicho No repito No repito más Te he dicho que se pasaba Te lo dije El tío está a la punta de la polla Hazme el abrazo de cintura Hazme el abrazo de cintura La gafa ¿Cuál es? ¿Cuál es el abrazo de cintura? ¿El que has hecho antes? ¿Cuál? Que no necesitaba mi permiso No sé No necesito tu permiso No sé cuál es Cintura Algo de cintura Es igual Mira Vamos directo al tema Listo Salido el día Pon en flash Tete Venga va Pon en flash Lo que pasa es que puedes cartigar Mejor no Venga a ver En tres Me ha dicho otra cosa Para empezar ¿Vale? Vale Tres Dos Uno Ya Let's fucking American ¿Cómo estás? Estoy Hasta los huevos De ocultar mi puto amor Por Gustavo ¿Me entiendes? Y hoy os vamos a decir algo Ey ¿Qué pasa chavales? Todo bien Todo correcto Y yo creo que me alegro ¿Superbrigardiente? ¿Has visto los labios que me he puesto? Rojito Como a ti te gusta Escúchame Tengo una cosa que decirte Superior a mí Let's fucking go Let's fucking go Go, go ¿Quieres que te haga una cosita Superbrigardiente? Dale baby Toma superbrigardiente Todo bien Todo correcto Y yo que te voto Me está poniendo fiesta Capullo Normal de carrito Toma superbrigardiente Inspector jefe Al aparato ¿Quieres pasar un buen rato? Corta, corta Me está aprovechando Me cago en tu puta madre Había que cortar No lo habrás cortado No lo habrás seguido grabando No lo he cortado Yo lo repito más A ver A ver Lo paso No me aparece Pásamelo por WhatsApp Porfa A ver A ver Pásamelo de nuevo Que no se escuche No me jodas No me jodas No me jodas Pero yo entonces La polla de verdad Estoy hasta la puta polla ¿Por qué? ¿Por qué no se escucha? A mí no se me escucha ¿A mí sí? A ti sí ¿Tú estás gritando cabrón? Pásamelo por WhatsApp Pásamelo por WhatsApp Si puede Dios, es que es muy bueno Es increíble Pásamelo, pásamelo por favor Vamos 123 tomas, Nero Pásamelo A ver, te lo paso por WhatsApp Te lo paso por WhatsApp A ver No, el final hay que quitarlo A ver El final hay que quitarlo Lo del final hay que quitarlo No me lo creo Bueno, da igual Posproducción Posproducción Se puede coger la última Vale, sí Posproducción Y ya está Y coja la toma Pero espérate No, eso ya no lo repito Es que yo estaba bien Jefe al aparato ¿Quieres pasar un buen rato, superintendente? Ole, ole Anormal de carrito Que le vayas Imbécil Se me está poniendo tiesa Fucking go, 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 go Un grau también Vale, a ver ¿Qué hay que repetir exactamente? A ver, ¿ya lo tenemos? Ya está, ya está, claro Si lo cojo posproducción ya lo tenemos Posproducción cojo Voy a coger la última toma Ya me encargo ¿Encargas tú? Sí Vale A ver Esto es ni una palabra, ¿eh, Phil? No, no, no Yo no tengo ni idea Si ya vas a ver ¿Y eres somos? Si esto Ya que estamos Una fotillo Una fotillo ¿Quieres un book de fotos? Venga, una fotillo Una fotillo En el patrulla Así ¿Sabes? Una fotillo Así Abrazadillos Abrazadillos A ver No toques No toques No toques No aproveches pa tocar No toques Superintendente Conway No toques mucho más, ¿eh? Ahí está, veis Ahí está, veis Te voy a sacar a Pduska La mano La mano Ahí está, fotón, fotón Me pongo de putillos A ver que un putito Ahora hazme twerking Hazme twerking No te voy a hacer twerking No, pero twerking, twerking Un poquito Ahí, ahí, ahí Venga, va Un poquito, un poquito Para las fotos, para las fotos Vos twerking Pero ponte mirando para el otro lado Para las fotitos Uy A ver, a ver, a ver Espera, espera Ahí, ahí, ahí Ahí Espérate, espérate Báile con él, báile con él Espérate Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ya está, ya está ¿Estamos en segundito? Ahí, ahí, ahí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Botón Ahí está Increíble, ¿eh? Vale, vamos Por favor, me estoy dando grima Perfecto Pásala, pásala Vamos Pásalas, ven Llama a una grúa Llama a una grúa Vamos Ay, Dios mío No puedo más A ver, pásalas Pásalas ahí Ahí Intento pasar esto de golpe A ver si puedo ¿Se puede eso? No, creo que no Joder Buah, puede pasar una a una Tú A ver Pásame las mejores De cada una A ver, te paso Una a una, ¿eh? ¿Qué te dijeron ¿Qué te dijeron En Twitter? ¿Qué te dijeron en Twitter? ¿Te han dicho algo en Twitter? No sé Hay un comentario Y que esto sea legal E ir con una llave inglesa, ¿no? Eso ha dicho Ahí Oh, hay una foto muy buena, ¿eh? Sí A ver, pásala Ahí Te la paso también Ahí está A ti, Freddy Ahí Vale Ahí está Y Ahí está Mira, a ver Voy a mirar Espera Ay, Dios mío Joder Esto mañana Revienta Revienta internet La voy a decir en Twitter Hombre, pues claro Que lo vamos a subir en Twitter ¿No has visto Twitter? La foto que hemos subido No Míralo, míralo Dale like A ver, voy ahora A ver Ahí está, esto es fuera Venga, vamos Dale like, mira Vale, baja a mí Y mira a ver Qué me pasaste Vamos a ir por el taller Hostia, ahí está Con mi coñete Hostia, esta es buena, ¿eh? Hay una que son muy buenas, ¿eh? Hay algo Hostia Hay fotones Hay buenos fotones, ¿eh? Hay muy buenas fotos Hay fotones, sí Hostia, ahí está Que tengo la pata Para arriba Hay fotones Ay, me cago en Cristo Vaya golfi Hostia, vaya fotones Ay, qué bueno, ¿eh? Vamos a cambiar Oye, Isidoro ¿Por qué no te dejas El pintalabios? Te da un toque Joder, no tengo que poner Mi pelo y la barba Me cago en la puta Déjatelo así, hombre No, no, no Quiero mi personalidad ¿Por qué no te dejas